Ya no voy a entregarle mi corazón a nadie que no ha tenido un desprecio como el mío, porque solo así entenderá que es arte por completo y que tiren al viento todo tu esfuerzo, que sepa lo que es dar todo en un beso y sentir el frío en sus labios que haya mirado, que no lloran sus ojos al ver que te vas solo así me entenderá y valorará el cariño, el amor y la compasión que yo le daré Ya voy a esperarme, guardaré sus dulces detalles y todo el romance que antes regalaba Porque entendí que alguien me espera, así igual que yo a ella y cuando la vea sabré que es mía que sepa lo que es dar todo en un beso y sentir el frío en sus labios que haya mirado, que no lloran sus ojos al ver que te vas Solo así me entenderá y valorará el cariño, el amor y la compasión que yo le daré que yo le daré que yo le daré Gracias por ver el video.